La unidad Vend over 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 Fuerte del destino com ingleses urbano Viro de mi diserjo, que da sólo la soy Fuerte del destino del seu coentro de arte renegade En el nido de la la como su caridad Fuerte del destino Fuerte del destino, fuerte del destino Con la crema y el truco y tuyente Te he sacado a la casa Llamo de grado, el pecho de ti Acalizia le falle, tu plancha la vida A paso de ti y si le pauta Se me pierdo el pato Se me pierdo el pato Se me pierdo el aspeto Piú triste Un reino de historia Si es un error Se me rollo por siempre Perfairo La feina y el truco 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 Qua dentro a campo possesso tra personalità di facciata Quando l'onore collettivo passa rango di pretesto o distinto senti l'eco della fine Cresce da dentro, state allontanarlo Te enseño el perdón de los débiles, en los tiempos que semanos semanos. Vaya a proceder a un punto ordenable. Vaya a dejar pasar y no desarmar. Fuerte en la espina, como eso estará en palabra. No tiene que sentir que deuda y no desmante. No tiene que sentir que para no desmante. Fuerte en la espina, como eso estará en 가라. No tiene que sentir que para no desmante. No debe estar que a la deicion a la mano. No debe estar que a la deicion a la mano. En el futuro es potente, que no hay nada Pero es el que se le ha faltado en el mundo ¡Ah! ¡Viva la vida! ¡Ah! ¡Viva la vida! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay una vida Pero voy a olvidar Cuando me lo faltaré Porque no lo sé Felice Es un problema E' proprio questo il mio problema E io non posso essere felice Non lo sono mai stato Nemmeno quando mi sono capitato a cosa bella Non potete neanche immaginare cosa significa Alzarsi ogni giorno senza nessuna motivazione Lo sforzo che devo fare per trovare una ragione Solo una E vi assicuro che ci metto tutto il mio impegno E farlo tutto Fu come un crollo improvviso e totale Un vuoto d'angosci Un vuoto d'angosci Avevo solo un disperato bisogno di te In un pensiero In un pensiero Cere dell'alba Una specie di reciproco misofilete Un'alba 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 ¡Gracias! ¿Cheustedes a ver? ¿No hay una cueza en la cara, no me unica, no me pe los que te criaste? ¡Gracias el nombre de correctedes! ¿Quién debe vivir no te yion de respuesta? Tonilaje es la naranja pero todos los que nos�� a ellos miran los ret employers Pero el rojo es haberlajado Que tal posible un gen� Pucazione en espero las bodas de líqu summon De que se nos berenitas de los antiguos y eran muy antiguos Pero abrigando el celorazo como un paciore Guarda en mi, mi daño escuchado Yo no puedo creerlo, me despesco de ti Eres silencio, yo adesso Voy a no capir por qué Yo no estoy pensando en el mundo Pero no me despesco ¡Suscríbete! 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 No importa si estás mentindo, autoconvinciti del tutto que esta es la verdad y nega hasta la última prueba contraria ¡No te has mentado! Recuerdo cuando me lo has dicho, es un cuadro que no se schioda de la mente ¡No te has mentado! ¡No te has mentado! ¡No te has mentado! ¡No lo rimarci con otras excusas! ¡No lo rimarci con otras excusas! ¡No! ¡Stara! ¡Puere que sí! ¡Vecesse a un poco de expectante! ¡Centra esta parte que le intercambi! ¡Vean a tu y ahora el tuyo! ¡También! ¡Colegan resistente! ¡Diu por que se siente tirate! ¡Vean a tu y ahora el tuyo! ¡S E esta parte que me toca. ¡Puere que sí! ¡Muera el tuyo! ¡Vean a tuyo! ¡No te acudirse mejor que la persona se está en la escena! ¡Vean a tuyo! ¡Has teso! Y lo tengo que pensar más con più blanda Divorando la agresión epatémica La torre de dirección es experta la prima lógica ¿Por qué no la vaya a punto de la noche? Si es sorprendente en casa pillándose Ahora yo soporto al corazón y debole ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te lo fallece! ¡Y tú no le metes por piedad! ¡Y tú no le metes por piedad! ¡Ya te lo metes por piedad! ¡No te lo metes por piedad! ¡Ahora es la margena! ¡Una loca dentro del abidador! ¡Gracias! 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 La discontrata, el testimonio, el pecho del chión La discontrata, mi acónico Questi todos mis nervios, no te adeguero mai Justo chiuso a tuas noces, agredir el reeditor Medecer, mette oggi, solo pensi que aspettare Solo l'ultima sequenza, te aporto I'm gonna hold up, like in the key, don't hide the wrong Precantation, she's getting, carbonated Spool out of the sand, no Take me to the light and inflate, to the queen ¡Suscríbete! 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 Cantar, 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 cantar ¡Ven a la libertad! ¡Ven a la libertad! ¡Ven a la libertad! ¡Ven a enseñar yo a gritarme! ¡Ven con este apuro aspirimento! ¡Ven que creo que una bondad será indieto! ¡No se pasa si me maré con su nariz lleno! ¡Ven a la libertad! 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 ¡Ven a la libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!